Recibimos a nuestro querido Mempo Giardinelli. Mempo, querido, ¿cómo te va? Néstor, que gusto escucharlo a los dos. Bueno, es un placer realmente. Y bueno, aquí a tus órdenes, como siempre. Mirá, leyendo tu nota, que está muy buena. Las últimas tres notas siempre son buenas, pero las últimas tres han ido pegando muy fuerte, son comentadas, después nos dicen, como dijo Mempo, me acuerdo aquella donde decía cuánto porcentaje había tenido Milley, Bueno, pero esta, te metes con dos temas, reivindicás dos temas, mostrando la realidad de hoy, que son muy queridos por vos, y que yo me identifico con tu idea sobre la paz y sobre el federalismo. Pero mostrás el nivel de violencia que tiene este momento la Argentina con un gobierno, con las características que lo está llevando adelante Milley, y bueno, a mí me pone muy feliz que se discuta, que empiecen a nombrarse todas las provincias, cosa que no solo haces vos, hoy lo están nombrando todos los medios, y han aparecido todas estas sublevaciones, entre comillas, de los gobernadores. A mí me da placer solo poder escuchar las provincias, porque siempre es la mirada de Buenos Aires, y esto está mostrando que si no arreglamos el país con todas las provincias, esto no se resuelve. ¿Tu reflexión, Mempo? Sí, bueno, va un poco en ese sentido, no solo porque soy provincial, no solo porque yo recorro todo el país, los conozco íntegramente, y además tengo mucha gente conocida. Desde el manifiesto argentino llevo 22 años recorriendo de alguna manera, siempre con contacto, con compañeros, compañeras, y sí, la verdad es que la visión federal que tenemos nosotros no es anticorteña de ninguna manera, es que es complementario, y en todo caso lo que se intenta es integrar a Buenos Aires a las provincias, y no las provincias a Buenos Aires. Y de esta manera, además hay una cuestión, una visión mirada, sociológica, otras que son más específicamente políticas y demás, que bueno, que de alguna manera yo trato de contribuir a eso, no solo en los programas que me invitan, como el tuyo, el cual se haya visto, sino también en el diario Página 12, donde sigo siempre, y en este caso, sí, se da un fenómeno en estos días, con estos seis gobernadores patagónicos, que curiosamente, siendo de diversos orígenes, ahí hay periodistas, hay para Italia, hay gente de Proa, hay gente de J.P.P. Cambio, y se han unido en función de otra, de las disparatadas medidas, digamos, las disparatadas prepotencias de este loco que gobierna hoy el país. Entonces, me parece que es una premonición, además, pero son premoniciones favorables, de lo que se va a venir. Yo, honestamente, creo que esto no va a durar mucho, no puede durar, porque bueno, la situación es tan dramática, todo el país, ahí sí que se conjuntan Buenos Aires, Buenos Aires la capital, Buenos Aires provincia, y todas las provincias argentinas. Así que, yo traté de darle el artículo hoy, un programa de las distintas posiciones, que tienen incluso los gobernadores, porque también los gobernadores, no es que son 24, pero no son un grupo armado ni armónico, sino que cada uno defiende, entonces, que en el fondo son, digamos, de alguna manera, se combinan, se comparten, porque lo que sufre Catamarca es lo que sufre también Misiones, o Santa Cruz. En este sentido, la prepotencia de toda la banda que hay alrededor de la casa hoy, que han copado las casas rozadas, pero no deja de ser una gran casa que copada por una banda de forajidos. En realidad es así, y además en la sociedad, el pueblo argentino lo está reconociendo. Ayer habrás visto que fue muy interesante lo que pasó en la planta, muy interesante, es decir, donde este señor, este señor, prácticamente, se volvió a salir abuchado, gritado, puteado, por toda la tribuna. No era la tribuna de un equipo, sino era la, digamos, era casi unánime por lo que me han contado y lo que he escuchado y leído. Bueno, esto es muy importante, porque indica un repudio que no va a quedar solamente en un repudio, no es solamente para el registro histórico de un repudio, sino que además va a tener cada vez más una presencia, una traducción a lo político, que bueno, que esperemos que esto termine pronto. Yo creo que cuando termine no hace falta hacer ni golpistas ni nada de eso. Van a caer por el propio peso de su estupidez, de su violencia, de su prepotencia, y sobre todo, de su, lo que digamos, el sercipal, ¿no? Porque son entregadores de la patria. Como han sido muchos también del peronismo, han sido también que decirlo, ¿no? Y incluso las experiencias del frente de todos, a muchos les gusta que yo diga esto, pero lo digo porque lo quieren decir, porque hay que decirlo. La experiencia, sobre todo la experiencia final del frente de todos, que fue penosa, que todavía hoy siga siendo presidente del PJ, Alberto Fernández, que para T, es impresentable. Y al mismo tiempo que nos vengan ahora con determinadas limitaciones y cosas, y nos entendimos como, creo que hoy se está enterando en todo el país, de que Sergio Massa, a quien yo no quise votar y lo voté en el último minuto, casi forzado, porque, bueno, si no iba contra la mano de la historia, con esa que yo creo que no era así. Pero bueno, muchísimo estamos arrepentidos de haber votado a este hombre, que hoy ya es un empleado de una multinacional, que no sé, digo que no sé, vos quizás tengas más información que yo. Pero bueno, cuando uno ve estas cosas, no estábamos tan equivocados en nuestra resistencia, por un lado, y por el otro, lo que plantea esto como urgencia, creo yo, es que el peronismo hay que renovarlo, hay que hacer un nuevo peronismo, hay que empezar a cambiar las cosas, empezar a decir las verdades, hay que, digamos, nuevas lecturas, nuevos dirigentes, nuevas personas, porque hoy ya nos queda muy poco de exigencias capacitadas para seguir adelante, en el sentido de que hay que apoyar y defender a Axel. De alguna manera, las figuras más importantes que hoy tiene el peronismo y, digamos, el peronismo verdaderamente popular, nacional, patriótico, yo creo que tenemos que cerrar filas en este sentido, pero creo que lo está haciendo muchísima gente en todo el país, lo cual no quiere decir que todo lo anterior era lo que estaba mal, lo que estoy diciendo es que hay que separar lo que son pajas de trigo, y evidentemente ha habido muchas pajas que hay que sacarlas, eso es todo, la renovación política del peronismo, que es decir, la renovación política del campo popular, porque el peronismo lo representa, es la representación política de la inmensa mayoría de la población, aunque muchos, por fastidio, por lo que sea, hayan votado a mi ley, y que ya están seguramente arrepentidos, y tampoco hay que pedirle que se arrepientan públicamente, por mucho por pudor, o por qué sé, o por la razón que sea, no lo quieran reconocer, pero lo que se está dando es un fenómeno extraordinario, y lo de la plata me parece que fue un factor muy, muy interesante, y bueno, yo estoy en un momento, digamos, de un moderado optimismo, creo que todo lo que está pasando en la República, más allá del dolor, del hambre, de la bronca, de muchísima gente, que es una bronca absolutamente crucificada, e incluso la bronca que hay con ciertos sectores periodistas que no la están pasando mal y que son responsables de todo esto, aún con todos esos matices, creo que es un momento en el cual tenemos que manejarnos con mucha prudencia, con mucho cuidado, cuidar mucho la paz, cuidar la democracia, ser serenos, ser calmos, y ser muy asertivos y muy precisos en las cosas que decimos y que compartimos con compañeras y compañeras de todo el país, así que eso, por lo menos, es lo que yo, la lectura que yo hago el día de hoy. Sí, me gustaría, yo, los oyentes lo saben, lo he dicho por estos micrófonos, me incorporé a pedido, ofrecimiento y gracias a Mempo al manifiesto argentino, algunos dirán, bueno, pero que es un partido, es un movimiento, bueno, tiene 20 años y el día sábado hizo un plenario del cual participaron por lo menos 10 provincias y yo quiero reconocer 14, 14, bueno, quiero reconocer que nos permitió en estos momentos de reflexión, porque como dice Mempo, es cierto que son momentos de resistencia, todas las resistencias bienvenidas, hay que hacerlas, hay que darlas, pero creo que lo que está haciendo mi ley va generando como pasa ahora en la provincia de Buenos Aires, que por un lado Axel da un aumento, pero el otro le quita los fondos, nos está poniendo a todos en una situación de resistencia, pero también de reflexión, a mí me gustaría que contaras un poco, a mí me gustó mucho el plenario, porque mostró lo que pasa en cada una de las provincias y no de una manera así desesperada, ni de, no, sino de reflexión, de comprensión de la realidad y también de un trabajo en paz, que fue una de las características de autonomía, que muestra el trabajo del manifiesto argentino, que creo que puede ser un aporte a la recuperación de las ideas que necesita la patria para salir adelante por fuera de lo que tiene planificado Millet y las grandes corporaciones, vos decías que la de Masa, te apunto, se llama Greylock, todas tienen nombres parecidos, BlackRock, esta es Greylock, que lo apoyó en la propia campaña, seguramente porque hay una disputa entre este fondo de inversión Greylock con el fondo de inversión de BlackRock que era el que apoyaba a Millet, o sea, estamos en manos de unos locos sin carné, ¿no? Y a lo mejor aquí, si me permitís, hay un pago también que se está haciendo, es decir, hace 10 días o dos semanas se entregó el canal Magdalena, es decir, no se va a hacer, se autorizó a Multivideo a Uruguay, Uruguay va a ser el puerto internacional de la Argentina, lo cual es estúpido, no tenemos el río Paraná y ahora tampoco vamos a tener el río de la Plata, no, es indisimilante, ni los uruguayos van a tener el puerto de Montevideo, ni los uruguayos van a tener el puerto de Montevideo, hay que decirlo, es una empresa belga, no es el gobierno uruguayo. es verdad, y esto además significó, en esto no hay inocentes, digamos, Sergio Massa fue parte de esto, seguro, de la negociación, por lo menos de haber impedido junto con Alberto Fernández, y hay que decirlo, hay que decirlo, Fernández, Fernández y el presidente y el ministro son los responsables de que no tengamos soberanía sobre el río Paraná y se haya perdido ahora el canal Magdalena, esto es gravísimo, entonces, uno no lo dice por escandaloso, sino porque esto es parte de una realidad muy dolorosa y que hay que corregirla, y yo creo que el plenario que tuvimos en ese congreso virtual que hicimos del Manifiestro Argentino como Monseñor, entonces efectivamente nos encontramos gran parte de compañeros y compañeras del interior del país que tienen esta visión, porque la visión que se tiene del interior de cualquier provincia es una visión en la que históricamente ha habido una especie de forma distinta de un cierto resentimiento hacia Buenos Aires y esto no es bueno para Buenos Aires no es bueno para nosotros tampoco y en ese sentido plantear formas mucho más autonómicas pero al mismo tiempo digamos pan argentina es decir como una unidad que hay que empezar a hacer y por suerte las perspectivas y como las posibilidades son tecnológicas empiezan a permitirlo no sé cuántos grupos políticos o cuántos partidos hacen este tipo de reflexiones que sean realmente no por federales sino que sean realmente nacionales la situación va realmente de punto a punto este a oeste y norte a sur y en ese sentido sí creo que ha sido ha sido importante yo estoy muy entusiasmado igual que vos me ha dejado una buena una buena un buen espíritu así que bueno seguiremos en esa lucha y bueno tenemos mucho para hacer creo que lo que falta es enorme pero en gran medida el gobierno de este noco se ha esmerilado y se sigue esmerilando por sí solo es tan torpe es tan brutal lo que están haciendo tan grosero tan antipopular y tan antinacional que finalmente va a caer como cae una fruta madura esto es inevitable ni siquiera porque luego lo vamos a tumbar nosotros que no somos ni golpistas ni somos violentos ni nada de eso somos simplemente demócratas pero la democracia cuando empieza a funcionar de esa manera y cuando los pueblos empiezan a expresar y empiezan a sacar en parte sus resentimientos sus locas porque hambre hay en la Argentina porque las secuelas no están funcionando a pleno porque empieza a haber todo tipo de problemas en cada una de las unidades que está dividido federalmente el país y bueno todo esto van a terminar cayendo estos tipos no duran me permito augurar que estos tipos no van a llegar a fin de años y no como algunos imbécil que andan diciendo por ahí que yo pido la renuncia yo no le pido la renuncia a nadie no hace falta que la pida estoy haciendo una lectura de la realidad y la realidad es la que indica esto me parece y si no fuera así bueno me habré equivocado pero lo importante no es que yo acierto ni yo yo no soy nadie en realidad lo que importa es el pueblo argentino ¿cierto? y encuentre el modo de piantar a esta banda de ponajidos que además son más de malos son resentidos son bolidas son elitistas son antipopulares son lo peor que hay y no solo en la Argentina también hay que decirlo estas paunas están en todo el mundo nada más que con nosotros están operando de una manera muy brutal muy acelerada porque bueno porque el representante de este tipo yo creo que es un psicópata realmente que anda más de la cabeza y bueno todas estas cosas con el tiempo van a madurar y van a madurar yo creo que van a madurar para bien yo soy optimista creo que el pueblo argentino merece mucho mejor y va a saber conseguir algo mejor cómo lo consigue y acá termino cómo consigue eso mejor un pueblo lo consigue con la perseverancia de su acción de su resistencia de su rechazo a los que son estos sujetos espantosos y a más y palos ven de patria son una porquería de gente es la verdad Mempo Yardinelli muchísimas gracias hoy salió impecable la transmisión y muy interesante tu posicionamiento que sostiene y amplía lo de la nota y además pasamos nuestro aviso de que se reunió el manifiesto argentino y que gratamente vamos a seguir discutiendo desde ese espacio con una mirada provincia por provincia bien federal hacia un modelo de nación integrado un abrazo grande Mempo un abrazo grande hasta la semana que viene chau chau mantenлу un abrazo grande ¡Suscríbete al canal!